regresamos a su programa lo que ellas quieren y bueno seguimos con este tema la pregunta quedó en el aire si usted no tuviera ninguna limitante ninguna responsabilidad no necesitar el dinero que le encantaría ser hacer o tener y haga una lista sabe por qué porque esas son sus pasiones esas son sus pasiones el pensamiento creativo y para nosotros crear una realidad de manera consciente hay un mantra que dice intención atención sin tensión primero la intención es cuál es el objetivo que yo quiero perseguir si cuál es mi objetivo se acuerda que el día de ayer porque entonces hablábamos del pensamiento correcto porque no podemos tener un pensamiento con este creativo con un sin un pensamiento correcto porque la base del pensamiento correcto uno es no chismorrear no dejarme llevar por rumores seleccionar datos relevantes y sobre todo saber que no estoy haciéndole daño a nadie ese es un pensamiento correcto cuando yo rumoreo estoy haciéndole daño a alguien sí entonces este ahora ya que tengo este pensamiento correcto bueno entonces ahora voy con el pensamiento creativo porque podríamos decir ah no bueno si de eso se trata algo que me encantaría tener es el marido de mi comadre y bueno a mí me encantaría tener el marido de mi comadre pero ese no es un pensamiento correcto porque estamos lastimando los intereses de otras personas y de eso ya hablamos ayer y no lo vamos a repetir ese no es no no va si no va pero si usted dice a mí me encantaría tener un hombre con las cualidades del esposo de mi comadre a ella cambia la cosa sí y no crea que la inteligencia infinita de pronto se lo va a presentar no en un antro por supuesto que no si no es así como funciona el pensamiento lo primero que tenemos que hacer es esto usted elige la imagen por eso es importante primero decir ok si yo no tuviera ninguna limitante que me encantaría hacer hacer o tener ya lo tengo así como clarísimo como el agua perfecto entonces ahora voy a elegir esta imagen va a ser registrada no en mi inconsciente y entonces cada vez que yo la imagine a cómo me gustaría tener tal lo cual va a estar como este plasmándose más esta imagen y entonces va a salir a pedir ayuda a la inteligencia infinita y cómo es que actúa la inteligencia infinita ahora bueno vamos a pensar que yo digo cómo me gustaría tener una casa en tal lugar en donde esté en contacto con la naturaleza en donde puedan salir mis perros en donde tenga aire mucho más puro en donde yo me pueda salir a mi terraza y así con un cafecito y un cigarro poder ver mucho verde ok la inteligencia infinita no va a construir mi casa no y no me la va a entregar lista para entrar a vivir pero sabe lo que sí va a ser me va a abrir los caminos y me va a proporcionar los medios necesarios para que yo pueda construir mi propia casa muy probablemente me empiece a generar trabajos que me den muchos más recursos voy a ser contratada mucho más voy a tener más ingresos y voy a poder echar a andar mi proyecto obviamente no le va a ordenar la inteligencia infinita al cajero del banco verdad que coloque una suma definida de dinero en mi cuenta simplemente porque yo le haya sugerido que necesito recursos para construir esa casa pero probablemente me va a abrir los caminos para que yo pueda o bien ganar más dinero o bien la persona que me puede prestar este dinero y que yo lo ponga en mi propia cuenta para poder construir mi casa no entonces créame que esto no se trata de apoyarme en la realización de los milagros para la 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 este consecución de la construcción de la construcción de mi objetivo de ese claro objetivo que yo quiero no pero si necesitamos apoyarnos en esta inteligencia infinita para guiarnos a través de canales naturales personas y con la ayuda de todo porque acuérdese que cuando uno desea algo con esta firmeza todo el universo conspira para que se pueda realizar no espere usted que la inteligencia infinita le traiga el objeto que usted quiere tan claro no a un lugar este concreto no 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 pero en lugar de estar esperando que la inteligencia infinita se lo dé como el maná del cielo si espere que la inteligencia infinita lo dirija hacia ese lugar no se lo va a traer aquí a la puerta pero lo va a dirigir y aquí lo que necesitamos es aprender a leer señales y esto es el principio del pensamiento creativo por eso le decía yo que es muy necesario la fe esto objetivo que yo tengo lastima a alguien no contribuye a mi propósito superior si por supuesto que contribuye y cuál es mi propósito superior aquel que yo quiero compartir con la humanidad y que sea en beneficio de todos y mi objetivo es vivir de tal o de cual manera ok no estoy lastimando a nadie no por supuesto que no estoy lastimando a nadie porque es con mis recursos ok entonces prepárate para que todas las puertas de las mil o dos mil o un millón de posibilidades se empiecen a abrir pero para eso necesito tener fe y entonces porque yo lo pido lo pido lo pido lo pido lo pido y no me llega porque yo tengo muchísimo tiempo pidiéndolo y no me llega porque no más no no más no se me da probablemente porque primero tendrá que convertirse en la persona que deberá de ser para poder disfrutar de aquello el otro día platicando con alguien me decía que tenía que si ella encontrara trabajo se resolvían todos sus males y que si ella pudiera pagar su casa totalmente ella ya estaría mucho más tranquila y entonces le decía yo no el problema no es que no tienes trabajo porque has tenido trabajo y te ha ido muy bien y de todas maneras sigues teniendo miedo de no tenerlo porque cuando tenías trabajo pensabas y si me corren verdad el asunto no es tener o no tener trabajo el asunto es como yo estoy viviendo esta situación de no tener trabajo no porque aún teniendo trabajo tenemos miedo por eso aquí se hace presente la fe no se trata acuérdese no se trata ese no es el objetivo para qué quieres tener trabajo para tener dinero y que te va a proporcionar tener dinero tranquilidad y por qué mejor no pides tranquilidad independientemente de si te llega dinero o no o si tienes trabajo o no es que a mí lo único que me da tranquilidad es el dinero puede estar de piaste porque estás pidiendo de una manera equivocada y cuando yo pido dinero estoy pidiendo a través de la escasez si yo pido dinero es porque no tengo y entonces lo que pido la energía con la que estoy pidiendo la imagen que yo estoy plasmando en mi inconsciente es de una persona pobre sin recursos económicos y eso es lo que me va ese es el mensaje que yo voy a enviar no se pide dinero cuando no se tiene se pide dinero cuando se tiene cuando uno recibe una buena cantidad de dinero cuando uno le contratan para un evento cuando uno tiene un ofrecimiento de trabajo mejor al que tengo en este momento es cuando digo bien pues que de esto quiero más no cuando estoy tronándome el dedo para pagar en la factura no en ese híjole es que necesito dinero diosito mándame dinero no no se trata de pedir desde la escasez se trata de reconocer la abundancia y decir ok gracias por esto y de esto porque así es como trabaja el inconsciente acuérdese lo que yo le comenté hace un momentito no la mente inconsciente tiene esa característica acepta todo lo que usted le dice todo lo que usted le envía y lo lleva a la acción independientemente si es algo constructivo como si es algo destructivo así es el inconsciente y el pensamiento creativo está a través de eso por eso es imposible crear bajo presión no podemos crear bajo presión podemos crear cuando soltamos y cuando digo ok necesito me están solicitando ahorita un escrito una columna con respecto al medio ambiente va quiero hacer el mejor de los escritos con respecto al mejor tema de medio ambiente que ahorita las personas necesiten leer no y suelto y confío en que en el momento preciso me va a poner la vida la inteligencia infinita en una posición donde yo voy a captar y decir ese es un muy buen tema pero si a mí me tratan de normar pierdo completamente si yo me presiono que me quedan tres días por supuesto que ante el necesito o debo o tengo que el pensamiento creativo baja la cortina y pone cerrado no va por ahí vamos una breve pausa comercial le recuerdo nuestras líneas telefónicas y nuestro whatsapp para que participe con nosotros 33 18 80 76 41 es el whatsapp teléfonos en cabina 31 22 42 00 31 22 42 66 twitter de la estación arroba sonar tres noticias personal arroba alicia soltero y en facebook usted me encuentra como alicia soltero medios vamos a una breve pausa y regresamos con más y con sus comentarios si desea concertar una cita con la doctora alicia soltero llame al 33 44 58 66 seguimos